Erwin, Sol y Lupita Erwin, Sol y Lupita nacieron el 14 de enero del año pasado o sea, ya tienen un año y medio más o menos son tres tigres blancos, son dos hembras y un macho ellos conviven junto acá, junto con el padre y la madre que la madre está en unos recintos más atrás ellos comparten el recinto con el padre el padre es Riano, también es otro tigre blanco también nacido en cautiverio dentro del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires él tiene aproximadamente 8 años cuando yo entré a trabajar, él recién nacía, era un cachorro así que lo pude ver tanto de cachorro como ahora de padre Los tigres blancos lo que tienen es una modificación genética que los hace, no es que sean albinos así que lo que mucha gente piensa, no es que por ser blancos son albinos sino que son tigres blancos así como tenemos los tigres naranjas que se subdividen en diferentes especies tenemos también los tigres blancos los tigres blancos son estos comparten todo lo genético igual que un tigre normal nada más que la única diferencia es el color del pelo tanto como tenemos rubios, castaños, morochos en ellos están los colorados o los rojos o naranjas y los tigres blancos La especie puntualmente de tigres blancos no hay en la naturaleza se encuentran únicamente en pequeñas reservas ¿por qué? porque al ser primero tigres blancos no tienen posibilidad ninguna de camuflarse entonces son, valga la redundancia, un blanco bárbaro para ser visto de las presas, entonces no tienen la posibilidad de cazar y segundo, al estar en estado silvestre ha pasado muchas veces, ha pasado no pasa de que se los caza por la piel porque se cree que tienen poderes curativos, etc entonces es una especie muy amenazada tanto así que no hay en estado silvestre únicamente hay en reservas y en zoológicos Hay que trasladarlos por una cosa puntual primero por una necesidad de espacio ellos acá están compartiendo el recinto con el padre si entonces en un momento sale el padre en un momento salen ellos y después porque al ser dos hembras y un macho va a empezar la competencia entre las dos hembras por ver cuál es la que queda más receptiva hacia el macho entonces esto, no tan solo no hay una competencia entre las dos hembras que se pueden pelear y pueden salir lastimadas sino que inclusive puede haber una procreación entre hermanos que no es lo que se busca porque da consanguinidad y eso da muchísimos problemas genéticos a corto y a largo plazo lo que se está viendo es o la posibilidad de reservas o la posibilidad de otros zoológicos que tengan el espacio, que tengan la disponibilidad y el tiempo se calcula porque eso no tan solo depende de nosotros sino también depende de los que lo vayan a recibir nosotros podemos decir, bueno, los va a recibir tal zoológico nosotros sabemos que los podemos trasladar y todo pero ese zoológico tiene que tener el tiempo y la disponibilidad y la adaptación para que ellos lleguen, estén cómodos y todo lo que una mudanza como cualquiera requiere muchas gracias por ver el video Gracias.